A continuación, la noche es nuestra 2.0. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. 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 Si todo lo ves deporte, este regreso a clases equípate en maratón. Adquiere tu kit escolar de niño por tan solo $54,90 y tu kit escolar de adulto en $64,90. Encuentra todo para este regreso a clases en Maratón Promoción válida únicamente con tarjetas Diners Club Titanium Visa, Discover Visa y Mastercard Banco Pichincha Aplican restricciones Sinceramente es preocupante lo que pasa en el país Un país que se dividió en dos No quiero calificar a un grupo o al otro grupo Una sin razón para que nos peleemos entre hermanos, padres, hijos, entre amigos Y no por cosas, yo diría de importancia, sino de menos importancia Por defender a alguien que poco o nada le importa a uno O poco o nada sabe de uno Un país en donde la violencia se ha hecho una norma Que a través de los canales que hacen noticias Nos presentan a la madrugada las famosas tomas de los ojos de águila Y vemos como asaltan sin importar si son hombres o mujeres Si son niños, adultos o jóvenes, no importa Hoy vi un video que me quedé realmente asustado Le hacen una entrevista a unos tres señores costeños En que decían Que si un momento ha terminado El hambre les hace Derinquir Ellos tienen que ir donde la gente que tiene plata Y hablaba esta persona pero como Y por ahí uno decía Ñaño, este debe ser presidente de la república Yo considero, amigas y amigos Que lamentablemente Olvidémonos de la década última Los 30 años anteriores Los gobiernos de turno Que tuvieron plata, no diré como hubo hace una década Lo que se preocuparon es De robar también ellos Y hacer muy poca obra Lo que hicieron es Hacer una gran brecha Una gran brecha Entre los que tienen más Y los que tienen menos Hicieron amigas y amigos Cosas pero realmente espantosas Siempre para ayudar a los poderosos No a la gente abajo Crearon la subcretización ¿Para qué? Para favorecer a los grandes Crearon luego el feriado bancario ¿Para qué? Para favorecer a los banqueros que han ganado plata Ayer, hoy Y Dios lo quiera que sea mañana Ese es el Ecuador que hemos vivido Un Ecuador En donde La gente pobre se ha hecho más pobre Y las 40, 50 No sé si son 100 familias No solamente que ya se puden en plata Sino que Se deleita viviendo la pobreza Esto genera violencia Desgraciadamente Genera violencia Porque Hay diferencias abismales Entre el sueldo que gana El gerente de la empresa Con la siguiente persona El gerente puede ganar 8 mil, 10 mil, 20 mil Hubo un gerente de un banco Que ganaba 80 mil mensuales Y me imagino que la gran mayoría El sueldo promedio Habrá sido de 600, 700 dólares Esas injusticias A uno le revela Esas injusticias A uno le hace ver Que tenemos que mirar Con un horizonte No defendiendo al verde Al rojo O al negro Defendiendo a nosotros mismos Haciendo Que nuestro Ecuador Sea un Ecuador grande Yo estoy Como dije la otra vez No sé si en el penúltimo vagón Para Al huequito Pero tengo hijos Hijos que están En su treintena De años Tengo una pequeña nietecita Que llega recién a los nueve años ¿Qué va a pasar con ellos? Les pregunto a ustedes Hoy buscar un trabajo es Como ganarse la lotería Porque si usted va a trabajar A los 22, 23 años Es muy joven Y si va a los 35 Es muy viejo Y entre los 22, 25 años A los 35 Usted presenta un currículo Usted es demasiado No, no Es mucho para nuestra empresa Claro La mejor manera Para contentar al pueblo Es creando los famosos bonos Cambiaron el famoso nombre Bono de la pobreza Y ahora llaman Ni sé qué tontera Porque es una tontera Porque a la gente Se le contenta Con centavos Cuando la gente Debería Aprender a trabajar Y que tenga Oportunidades de trabajo Trabajo digno Y bien remunerado Pero el país no El país se mantiene Esas brechas grandes Hoy mismo hay una remisión De intereses ¿Y a quién favorece Los intereses? Yo no sé si tendré Alguna deuda Creo que no Porque no me han notificado ¿Qué tendré que pagar? Exagerado digamos Exagerado digamos Si tengo deuda 100 dólares de intereses Pero a los grandes banqueros A los grandes empresarios A los explotadores A ellos sí Se les condona deudas No de miles de dólares De millones de dólares Esa es la diferencia Y claro Como somos un país De ignorantes Ignorantes es No entender Somos un país En donde Nos hemos acostumbrado A como el burro Pongan nomás Patrón en el lomo Pongan en el lomo Impuestos 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 Más impuestos No nos preparan Para dos cosas Importantísimas No sé si sea dos O sea la misma Pensar Y razonar Pensar Lo que nos viene O lo que nos está sucediendo Y razonar Para ver lo que vamos a hacer Más adelante El hecho que yo lea Un libro No significa que soy Una persona preparada Una persona culta Porque capaz que mañana Me dicen Hago un resumen de libro Me quedo en Ascuas Y cuando me digan Deme que entendí Yo de libro Quedo peor Aquí venía todo este cuento Hoy día El señor José Francisco Ceballos Presidente del Barcelona Hombre que está Enloquecido por llegar al poder Enloquecido por llegar al poder Asumió la presidencia De un club importante Famoso Como es el Barcelona No es cualquier cosa El Barcelona Es el club más grande Que tiene el país Hizo una apelación El tribunal de apelaciones El tribunal de apelaciones No se instala Porque la irresponsabilidad De sus miembros Ocasionaron Ocasionaron Que no haya el quórum Necesario Y el señor Ceballos Indignado Dice que no se juega Con Barcelona Que va a pedir La remoción De esos dirigentes Que no asistieron O de esos miembros Que no asistieron Y que el día miércoles Convoca la hinchada Para ver Que hace la Federación Encuentro de Fútbol Así estamos Así estamos En el Ecuador Parece que es la ley De la selva El más fuerte Es el que gana O quiere O pretende ganar Los hombres Nos encanta Destruirnos Nosotros mismos Lo que no sucede Con los animales Ojo Nosotros aparentemente Somos Racionales Los animales No Los animales Se cuidan Entre ellos Y solo por Supervivencia O por defenderse Eso ataca No se Que hay que hacer Con el país Amigas y amigos Yo el otro día En la radio En la redonda Donde yo laboro Decía que Hace falta Una gran Concertación Y a propósito Puse En pretexto Que sea La iglesia Católica La que Convoque A una mesa Redonda O rectangular O cuadrada O como sea Para hablarnos Decirnos Lo que pensamos Y al final A donde Queremos ir Yo sabía que me iban a dar Duro Porque la iglesia Hablo de la iglesia en general No solamente la católica Si no la protestante Si no la protestante Todos ¿Quién confía Amigas y amigas Actualmente Con tanta cosa Que se escucha? Las fuerzas armadas ¿Cómo han perdido Su prestigio Cuando antes Las fuerzas armadas Era Una institución Muy respetada En el país Hoy las fuerzas armadas Lo único que se preocupan Los militares Es Defender su jubilación La prensa La prensa Que ha tomado partido Por un lado O por otro lado La prensa Que No falta Que sea Correa Si vemos programas Míos que hice yo Hace 14 años Yo decía No vean noticias A pesar que nuestro canal Tiene estos textos De noticias No vean noticias Porque la prensa Nos manipula Y les he contado En más de una ocasión Que yo veía noticias Y oía los programas De Rosero De Oquendo De Félix Narváez De amigos míos Del periodismo Y hablaban Del dólar Que el dólar Va a hacer La Se va ¿Cómo se llama Esa palabrita? Cuando teníamos El sucre Que se va Devaluar El sucre Y yo sufría Le juro Yo sufría Créame Por mis hijos Yo sufría No sé Un día Creo que De arriba Me vino Ey Tontito ¿Por qué sufres? Dime ¿Tú ganas En dólares Para que más bien Seas feliz Porque al devaluarse El sucre Vas a tener Mayor poder adquisitivo Con el dólar? No Yo ganaba sucres Ey ¿Tú tienes Deudas en dólares Que te preocupa Precisamente Esta devaluación? No me ha gustado Endeudarme Y en ese instante Dije efectivamente Cómo nos manipula La prensa Cómo nos labra El cerebro La prensa Desde ahí dije Dejo de ver Noticias Y escuchar Programas de opinión Me costó duro Porque ya uno es maniático Y dejé de ver Y efectivamente Ya no veo Hoy veo las noticias No escucho Porque en la radio Lo primero que hacen Es prender el canal 10 Donde trabaja Patricio Palau Y lo primero que pasa Es los asaltos Los crímenes Los accidentes De tránsito Por Dios Si no tendría Una energía positiva Que me levanto Todas las mañanas Les prometo Que veo esos noticieros Y se haría Acabado Perturbado Se haría Derrotado Amigas y amigos Porque no hay nada positivo Para ver la televisión A estas horas No hay nada positivo Y aún no entra al programa Y ahí comienza a cambiar Su pensamiento Su forma De ser Estimados Radio Televidentes Por eso les digo Y les llamo a ustedes A la reflexión Para que No esperemos De Moreno O del que venga O del que se fue No esperemos de ellos Yo creo que la patria Hacemos todos Ustedes de su hogar Yo desde mi hogar Ustedes de su trabajo Yo desde esta tribuna Que se llama La noche es nuestra Ese es mi llamado Para ustedes Que en este momento No sé cuánta gente Estará mirando el partido Ecuador-Jamaica Cuánta gente Estará escuchando Yo por ejemplo No pago 10 dólares Para ver Ecuador-Jamaica No pago Estos 10 dolarcitos Me van a servir Para medio tanque No Un tercio de tanque Para llenar mi carro No gasto No gasto Amigas y amigos ¿Quién sabe? Que cuando sean los partidos De Ecuador Ya en las eliminatorias Que yo años que no voy Porque Hay una Restricción bárbara Va a ir al bar De mi hermano Y si él tiene el partido Veré Si no Toda la vida Fue un amante A la radio Y por la radio Escucharé El partido Y luego Al día siguiente En las redes Ya están Los goles Jugadas importantes Veré esto Y si no Volveré a las épocas De antaño Donde uno No necesitaba Cerrar los ojos Porque el relator Le llevaba de tal manera El relato El partido Que uno Miraba lo que sucedía En la cancha Pero yo gastarme Diez dólares Para ver un partido Ecuador Jamaica Vaya a bañarse Como dice Aurelio Davila Buenas noches Amigas y amigos Señor Andrés Espinosa ¿Cómo estás? Buenas noches Hola doctor ¿Qué tal? Saludos por día Para toda la gente Gente de la noche Es nuestra Primero mil disculpas No sabe el tráfico Que hay No sé si es porque Juega la selección No pongas pretexto Llegaste al estado Punto No, sí Pero le estoy contando ¿Por qué? Pues o sea No pongas pretexto Se viene temprano Yo también ¿Qué crees? Que vivo aquí En el departamento Aquí del canal No, pero estaba Un poco lejos No pongas pretexto Era que vengas más antes Bueno, está bien Pero le digo Que hay un tráfico Tremendo Debe ser por lo que Todo el mundo Quiere salir a ver El partido De la selección Ecuatoriana de fútbol Pues del reemplazo ¿Tú pagaste los diez dólares? No Entonces que todo el mundo Quiere ver el partido Pero pueden irse A algún bar A algún lado A ver pues A ver, salimos de aquí Ya Entra en los cuatro bares Ya Si no está Te doy una patada Pero ostras que te va a doler Este lado Ya Y si hay gente Ya Verá Y grabamos eso Y subimos a la red Ya Listo Entonces trato hecho Ya Y si sabía el plus Para también de la selección De Jamaica Que iba a ir con suplentes Claro se dijeron La selección de Jamaica Con suplentes Pero bueno Vamos a ver cómo le va Pero ya está la formación ¿Está con suplentes? La selección de Jamaica Sí ¿Está con suplentes? Sí La de Ecuador La que ya habíamos dicho Que está jugando con Con Domínguez en el arco La hormiga Paredes Frixón Heraso Junto a Robert Arboleda Y Ramírez En el medio campo Está Edison Vega Junto a Jefferson Orejuela Más adelante está Renato Ibarra Por el otro costado Ayrton Preciado Arriba Miller Bolaños Y Ener Valencia Esa es la alineación De Hernán Darío Gómez La primera De 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 este ciclo ¿No? Que comienza Es Pablo Montenegro No me confundan Yo soy Pablo Montenegro Oiga Hoy la Cris estaba enferma Me dijo Ah no te creo Sí Estuve hablando Con la Cris Está con insolación Aló mi hermano Estás en vivo A través de la noche Es nuestra ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien gracias Todo bien ¿Cómo están ustedes? Bien Es decir Tú no pagaste Y los bares Contigo del tuyo Tampoco han pagado No tampoco Ningún bares Está pasando Ya Hermano Invita para que vayan A como debe de ser A divertirse A gozar A disfrutar Cuenta un poquito En qué días En qué hora Le atiendes Bueno Atendemos De lunes A sábado A partir de las Cinco de la tarde El ambiente Espectacular Aparte de licores De todo tipo La comida También es muy buena Variedad Como para picar ¿No? Aquí Camarones Varios nachos Y aparte de eso Un cantante De primera Así que Quedan cordialmente Invitados Para que reciban Siempre el servicio De atención Personalizada De esta hermosa Como debe de ser Ya mi hermano Muchas gracias Con gusto Yo les decía Que hay prensa Corrupta Mentirosa Que la gente loca Por ver el partido Yo no le dije La gente loca Yo dije Pero hay que Hay que buscar Una justificación Para el tráfico Pues ¿Qué justificación? No, no Yo te dije Y más bien Con ese saco Pareces expreso a vos ¿Por qué? No le gustará Está bonito mi saco Espera Déjeme terminar De contar Lo que le pasó A la crisis Yo no soy Agres Pinoza Ahí sí Este saco Este saco Que le ha dado Insolación Dice a la pobre Que está con un dolor De cabeza Pero que no puede Ni abrir los ojos Y a la Cristina Sí le doy un abrazo Porque es una mujer Muy seria Sí Muy responsable Y yo Y a mí no me da un abrazo ¿Y cierto Pablo No sé El tráfico Le digo Doc No sé Yo vine de mi casa Y es el tiempo Que sé hacerle Normalmente Entonces En fin Ecuador A ver Cántame despacito La alineación A ver Le voy cantando ¿En ópera o normal? En normal Porque de ópera Te mueres del hambre Bueno A ver Estaba Alexander Domínguez En el arco El arquero Que debe ser titular Para mí también Porque está jugando En Argentina Y está de titular Y tiene experiencia Y tiene experiencia Mundiales Copas Internacionales Y todo En el bloque Defensivo Hormiga Paredes Por la derecha ¿Ya? La pareja Central Robert Arboleda Junto a Frickson Erazo Que no va a ser La ¿Cuál le ve a usted? La saga titular ¿Cuál le ve la defensa? No, yo personalmente No le veo todavía ¿No? Todavía Franklin Guerra El jugador de liga Por ahí te digo Por eso no le va a ver Qué pasa Ya Y cerrando el bloque Defensivo Christian Ramírez Yo creo que es un jugador Que se ha consolidado El reemplazo De Walter Ayobí Que mucha gente decía No, no hay el reemplazo Bueno, para mí ahí está Y lo que hay que señalar Es que el señor Hernán Darío Gómez Flamante técnico Él dijo Yo no puedo comentar De los jugadores De fútbol actual Porque sencillamente Yo no los conozco Y estos son los partidos Que van a servir Para conocer Por parte de Hernán Darío Gómez Muy bien Vamos con los volantes De contención Está el jugador Edison Vega Y Jefferson Orejuela Vega me gusta Orejuela también ¿Sabes que a mí A mí no me gusta Yo soy hincha Desde ya de Sebastián Méndez Sebastián Jackson Méndez El que juega Independiente del Valle A mí me gustaría verlo Acuérdese Ese jugador Va a ser el líder ahí En ese No me sagrada a mí La que han puesto hoy día Adelante Ahí está también Gaibor Acuérdese también No, perdón Gaibor No Que vaya a comer patacones No más Renato No, pero el de los patacones Es Novoa Ese no puede también El comer patacones Ah bueno Los dos pueden comer patacones Tiene toda la razón Oye, está Oye, ha comido carne de tigre ¿Y quién está el 30 ahí? ¿Quién? Fernando Gaibor No, Gaibor todavía es joven Debe estar unos 27, 26 años Todavía es joven Seguro ¿Sí? Pero verás Fernando Gaibor A mí me ha Desde la primera vez que le vi Me agradó Pero como que No ha llegado a reventar En la selección ecuatoriana Ni el propio Melez No ha sido la figura Pero fue uno de los jugadores Más caros Que compró en su historia Independiente de Avellaneda Pero si puede ser eso Pero yo te digo A mí no me llenó Para decir que bestia Que temporada Que temporada que tú No ha habido Claro Ahí tiene unos partiditos Dos partiditos Como 4 o 5 millones costó Vamos ¿Cómo está la volante ofensiva? Renato Ibarra por derecha Bien Por izquierda Ayrton Preciado Bien Me gusta Ayrton Preciado Me gusta ¿Sí? Me gusta futbolísticamente Ah ya Yo estaba hablando futbolísticamente Yo también hablaba futbolísticamente Muy bien En el ataque Adelante Está Miller Bolaños Que la rompe en el Tijuana En México Y Ener Valencia Ener Valencia no me gusta Desde que dio sus declaraciones Del empresario De que hay que Sentarse a hablar Si le conviene o no le conviene Jugar en la selección No En vez de él ¿Quién puede ir? Si fuentes Angulo El Cuco El del Emelec ¿Cuál? El Cuco Angulo El del Emelec No pero está tierno Pero hay que comenzarles ya Pues a fogear Pues estos partidos ¿Para qué son? ¿Para jugar con los de experiencia O para fogear a los jugadores? No sé Mejor le digo Le voy a recomendar algo mejor Vámonos a Marathon Sports Para no Vamos a Marathon Sports Ya sabe mensajes al cero 999 371 4271 No toques el control Porque enseguida Volvemos con más De La Noche es Nuestra 2.0 Lo que para todos es Para mí es un reto En sus marcas Listos Fuera Lo que para todos es Para mí es un nuevo partido Si todo lo ves deporte Este regreso a clases Equípate en Marathon Adquiere tu kit escolar de niño Por tan solo 54,90 Y tu kit escolar de adulto En 64,90 Encuentra todo Para este regreso a clases En Marathon Promoción válida Únicamente con tarjetas Diners Club Titanium Visa Discover Visa Y Mastercard Banco Pichincha Aplican restricciones Ya estamos de vuelta Con mucho más De La Noche es Nuestra 2.0 Eh, dejemos de Ecuador, ¿no? Ecuador va a estar jugando Ya 28 minutos Ya voy a ver cuánto van Eh, yo creo que ya habías visto Todo me toca a mí No, pero ya le di yo la alineación Pues yo pensé que usted ya había visto Ah Cero, cero, dice ¿En qué tiempo? Ah, no, este ha sido hace 11 minutos Qué barbaridad Qué irresponsable este mañana A ver, vamos a ver Cómo está Ecuador Gol de Ecuador Al minuto 17 ¿Ves? Ahí está Ener Valencia El que usted dijo que no debería estar Que esa vergüenza no Todavía más Ener Valencia ¿Pero en qué tiempo estamos? Igual a la quinta posición A Felipe Caicedo ¿Quién necesitó de 67 partidos Para lograrlo, ah? 22 goles con Ecuador Al minuto 17 Ener Valencia Muy bien Entonces gana Ecuador Unas Poco gente Yo vi Una reportada Muy poca gente Muy poca gente Muy poca gente Oye, yo le pregunto Estos partidos Eh Y esto va porque Le escuché al Al presidente de la Liga Pro De esta Liga Profesional Que está tanto Mucho de aquí hablar ¿Cómo se llama este man? Lores el apellido Está circulando en las redes sociales Un video de ese señor El expresidente de la De Guayaquil City Un video Ya tiene El video usted Claro Un video en que Dicen Este es el presidente De la Liga Profesional Y hay unas cositas Que la justicia Debería investigar Claro No, no he visto el video No, no, no he visto el video Gravisima En las redes sociales Grave, grave, grave Pero le digo Le escuché Decir que quiere Llevar un clásico Del astillero Ver la posibilidad Todos los años He escuchado, ¿no? Pero ve la posibilidad De llevar un clásico Del astillero A Estados Unidos Yo apoyo eso Yo no Yo apoyo eso ¿Qué equipos hacen? A ver, dígame A nivel nacional Diré, a nivel sudamericano ¿Qué? O sea, ni un Boca Que es un clásico Que genera tantos Llevan para Pero disculpen Es decir Porque en Argentina No hacen Ecuador no puede hacer No, pero Yo se acuerda, por ejemplo Que haga un Barcelona Melech Yo no sé si de pronto Pero hubo una reglamentación Que había un partido Por año Que te podías ir al extranjero Ya No me acuerdo Hace qué tiempo fue Yo soy partidario Pero usted cree Porque imagina Que la Liga Profesional Está dispuesta Porque eso cuesta La Liga Profesional No, no, no Lo que hace es Por ejemplo Yo empresario de Nueva York Ya Señores Yo contrato ese partido Oficial Oficial, claro A ver, la taquilla ¿Qué sería una taquilla De Barcelona de Mere No, sí se llenan siempre Los estadios No, pero ¿cuánto Una taquilla? Hablemos del millón ¿Será? Millón Yo creo que sí Bueno, en el monumental Digamos a 20 dólares Ya Aquí ponen a 10 dólares Sí, 800 Ah, ya Entonces, mira Yo te doy Millón de dólares Pasajes de hospedaje En Estados Unidos Cobran A este partido Ecuador Creo que cobraban La más barata Creo que 60 dólares 60 dólares parece Estás sobre los 40 dólares Encima de esos Bueno, de hecho Televisión No sé si pueda vender Yo sí haría Por ejemplo Imagina, no sé Si me ocurre Un partido No sé por qué Liga Nacional No Ya se cree que juegue el Quito Con Cumbayá El nuevo clásico Ya le voy a contar hoy Mire, hoy Tuve la oportunidad De escucharle al profesor Carlos Sevilla Que nos acompañó en la radio Que no está de acuerdo Con la Con la Copa Ecuador Que eso es una Forma de 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 desviar La atención A los A los A los Hinchas Porque no tienen Ni pies ni cabeza Esta ¿Por qué le digo Que no tiene pies ni cabeza? Yo más bien le veo Bien estructurada A la Copa Ecuador Yo le entrevisté Al doctor Amir Caramantiz El domingo anterior Bien estructurada ¿Cuál es la idea De la Copa Ecuador? Que aparezcan nuevos jugadores Una Y dos Tratar que los equipos Pequeños Tenga recursos económicos Para que vayan para arriba Al revés Que dale siempre A los grandes Es lo que busca La Copa Ecuador Pero usted por ejemplo A ver Si va a Barcelona Emelec Liga Correcto Pero si va por ejemplo El Nacional A jugar con Yo voy a inventarme Un nombre con el Hit ¿Usted cree que van a llevar gente? Yo si creo No A ver Pero si acá juega Pues el Nacional Con cualquier equipo De la Serie A Y no hay No hables de memoria Cuando el Nacional Creo que fue hace 3 O 4 años Hoy el tiempo Vuela Jugó en la Tacunga Creo que dos partidos No el Estrella Pero Pero que estaba peleando El Nacional Nada No Campeonato ecuatoriano Ya campeonato Pero con quien jugó ¿Y con quien jugó? Ah Con quien jugó No me acuerdo Con que equipo Pero por eso le digo Jugar con un equipo Nadie Tampoco jugó Con equipos No era con Barcelona No era con Emelec No era con Liga Deportiva Universitaria Pero usted cree que Entonces los equipos Se van a dedicar Y van a decir Si tenemos que ganar La Copa Ecuador No Van a jugar con suplem Van a jugar con suplem Y esto que se quiere Que sacaba jugadores nuevos Porque si no Los técnicos son los mismos Los mismos Ahí está Liga va a diferenciar Estos partidos ¿Por qué? Porque no tiene seguridad En 30 jugadores Que están inscritos ¿Para qué se inscriben 30? Pero eso Por ejemplo Eso ya no debería haber ¿Por eso? Eso ya no debería haber Con la Copa Ecuador Se va a dar chance Oportunidad Para que Actúen jóvenes Económicamente Hay canchas y todo Pensándolo bien Las canchas Están establecidas Por ejemplo Me voy a dar un ejemplo Un equipo del oriente Ya En su localidad No tiene una buena cancha Tiene que irse a una cancha Que esté cerca Y que le dé las condiciones Necesarias Yo también le pregunté eso Pero ahora ¿Quién paga La programación? ¿Quién va La programación? Pues del estadio Se necesita seguridad Se necesitan los árbitros ¿Quién va a pagar eso? Para eso le da La federación Dinero a cada equipo Para eso es pago Claro Y también la taquilla Mira Yo no sabía Yo recién me enteré Ayer o hoy De que el Cuenca Para el partido Que va a ser con El equipo brasileño El día El 19 de septiembre Apuesto a 3 dólares La general 3 dólares Perdóname Es una invitación Para que vayan No los hinchas del Cuenca Que vayamos cualquiera Como hizo Independiente El Valle Acuérdese 2 dólares Tenía 3 Imagínate 3 dólares Parques Y le va a ver al Fluminense No viene Fluminense no viene Cualquier de Cuántas veces al país No es un partidito amistoso Es un partido Por torneo Octavos de final Que Fluminense Viene a clasificar Y viene con Junior Sornosa Por eso discúlpame Entonces A ver 3 dólares Que metan 30 mil Son 9 mil dólares Sin poner Entrada promedio 90 mil dólares ¿Cuánta gente Cree usted que llegue De Cuenca? Porque vi Desde el municipio O sea Todo Cuenca se ha unido Desde el municipio Van a sacar Pero buses Y dando precios populares Por ejemplo De lo que vi Bus creo que va a costar 10 dólares Que incluye la entrada Ay no sé ¿No? Verás que Cuenca tiene una buena Respuesta En cuanto a A los abonos Sí A los socios Si vienen 5 mil Es bastante Aparte que Acuérdese acá Yo creo que hay Bastante gente Cuencana Yo hice dos coberturas Ya En mis tiempos De Radio La Red Cuando en un partido Nacional Tenía que ir A Guayaquil Varias cuadras En la avenida Colón Full buses De lado y lado Hinchas Nacional Y otra vez Hizo una cobertura Cuando el Deportivo Quito También iba a Guayaquil Varias cuadras Para respaldar Al Deportivo Quito El Cuenca Cuando jugó La final Acuérdese Con el Deportivo Quito En el 2009 Trajo más o menos Unos 5 mil Hinchas Aunque ese partido Para mí Llegó el Deportivo Quito Claro No pero hubo Una general Estrictamente Para el Cuenca Igual el Quito Cuando fue para Para Cuenca También llevó bastante gente En este momento Estaba jugando El partido Entre Técnico Universitario Y Deportivo Cuenca Y el resultado Es favorable Para el cuadro visitante 2-0 Va a ser Deportivo Cuenca Técnico 1 Deportivo Cuenca 2 Se juega ya 75 minutos No me acuerdo Que pronóstico Dije este partido ¿Cuánta gente habrá ahí? Habrá más Que el partido de Ecuador Ni idea Sinceramente Ni idea Y en la Serie En la Serie B El Manta Le gana al Clan Juvenil Le ganó al Clan Juvenil Dos tantos a uno El Manta El equipo del futuro Presidente De la Federación No va a ser presidente No Usted sabe Que sucedió ayer En Abna En la sesión Que tuvieron Porque ahí van A decidir ¿Qué es Abna? La decisión de Abna Había Abna Los clubes de Abna Se unían ¿Qué es Abna? Si no existe Abna Esa entidad gloriosa De años No existe No yo sé Antes de era Antes de era La voz del fútbol Ahora Porque se iban a reunir Para ver si le daban El apoyo o no A Jaime Estrada Muy temprano No creo que sea día Si te dijeron Eso es falso Muy temprano Imagínate falta Mitad de septiembre Todito octubre Noviembre y diciembre Todo viernes y diciembre Casi 100 días Y aparte Si le dan el apoyo Creo yo Por parte del fútbol Bueno no me sorprende Pero si le dan El apoyo Perdóneme Es tan mal Pues o sea Dar un apoyo También allá En vez de decir Nosotros somos Abna Saquemos un representante De aquí para la federación Pues te digo ¿Qué es Abna? Abna ha perdido El liderazgo Abna ha perdido La presencia Yo le entrevisté Al señor Rodríguez Pidosa Y decía Espero señor Espinosa Que vuelva a Abna Hacer lo que era Hemos de hacer sesiones Cuando amerite Abna toda la semana Se reunía ¿Para qué? Señores Ha pasado esto A los costos del estadio Señores Esto lo han hecho A Quito Ustedes estuvo en varias Años 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 fui a Abna Y no Ojo que no era para pasar Al día siguiente En el programa Toda la sesión No era porque yo aprendía Ahí se discutían Los reglamentos Yo te pregunto Con tanta cosa Que le han hecho a Quito O el Quito Se ha dejado hacer ¿Has oído alguna discusión? No Cuando le Le sancionaron a Esteban Paz No hubo sesiones de Abna Abna no es nada Abna es Eso más Liga Organiza sus partidos Ya no es Abna Claro El Aucas Ya no es Abna Aparte de eso Le cuento Por ejemplo Me acordé hoy Antes de venir acá De la sanción Que le dan a Realpe ¿No? Son tres partidos Y la sanción Y claro Al principio Luchito Chiriboga Galo Rogeiro ¿No era? No, no Te digo Lucho Chiriboga Aquí en Abna Ah ya Entonces al principio Lucho Chiriboga No estaba todavía De dictador En el fútbol ecuatoriano Y Abna en la sanción Lucho Le convocamos a Lucho Chiriboga El próximo lugar Lucho Chiriboga Sí señores ¿Qué pasa? Como perrito Venía el lunes De la sanción Ahora Eso digo Me duele Me duele Porque Yo le he seguido a Abna Abna tiene hasta Mi misma edad Pero me duele Porque antes Habían dirigentes Que daba un gusto Ir a una sanción O ir a un señor Rodrigo Paz A un doctor Antonio Rodríguez Al otro lado Estaba un doctor Fidel Egas Posteriormente Estaba el doctor Yamil Maguardo En América Un galo Un galo Viteri Y No me acuerdo Cómo se llamaba El señor Montenegro Patricio Torres también ¿Ah? Patricio Torres también No, pero estoy hablando De las épocas mías La época tuya En el AUCAS El doctor Gordillo En Nacional Siempre había dirigentes Perdóneme Abna era una entidad Mis respetos Abna era una entidad Donde se debatía Donde se veía Hoy Abna van En un momento determinado Para Los jueves Sesión Almuerzo Cambiando un poco De tema Le parece Para seguir con la polémica De otras cosas Que le escuché Hablar a José Francisco Ceballos ¿Qué opina de eso? Ya hablé Ya habló Claro, pero es que tú llegaste Con 20 minutos atrasado No, pero solo quería escuchar No voy a repetir No voy a repetir otra vez Lo que dije Escucha las 23 horas Con eso abrí yo Ya, está bien Voy a escuchar Pero no me parece Si a mí me parece El criterio Creo que se equivocó El exgobernador De Guayaquil Yo digo que Pepe Pancho está Entontecido Con el poder Creo que necesita Un break Necesita Él quiere ser Perfecto Y mañana se hace Una prefectura De querer ser El presidente De la república Y No sabe No, no Ay, plan ecuatorianos Por Dios Pensemos Tal y tal Dios nos dio Estito que se llama Cabellos Para peinarnos O para muchos Poner el sombrero Aquí dentro de esto Hay una masa Que se llama cerebro Ese cerebro Hay que prepararle Hay que entrenarle Es como cuando usted Hace cualquier deporte Entrena Y esto hay que entrenarle Coja una lectura De lo que sea Lea En voz alta Y después diga Esto decía este artículo Y después ¿Qué quiere decir este artículo? Eso decía Eso debe hacer Comencemos a pensar Comencemos En los hogares Hablar con los hijos De cosas importantes De cosas Trascendentales Que tu hijo te cuente Que en la escuela En el colegio Solo están con el celular Y preguntarle ¿Qué te parece a ti? Ah Que tu hijo te cuente Que ha visto A sus compañeros Drogándose Que tu hijo te cuente Que hoy El sexo libre Es así Pero hablar Hablar Conversar La confianza Toma el palazo Porque Me has contado eso Confianza Es que también El tabú Hay un tabú Todavía creo que ¿Tabú de qué? De todo Pues o sea A veces del joven El niño Tienen a veces Vergüenza de hablar Temas con los papás ¿Pero sabes por qué? Por la represión No te dan confianza Exacto ¿Por qué no le dan la confianza? Porque ni bien comienza a hablar No, no, no Y los papás son más avergonzados O reaccionan mal No brindan confianza Porque el papá se olvidó Que en una época Fue ternero Exacto Y todo lo que quería él hablar Todo lo que quería exponerse Todos los problemas Que tiene hoy su hijo También tuvo él Porque a veces yo escucho Que está embarazada la chica Pero es que no le Los papás van y se quejan Es que no le dan charlas De embarazo en el colegio O sea el colegio es una cosa Pero acá también Esas son cosas Que se tienen que hablar En la casa pues Como usted dice Y estoy de acuerdo Hay que tener más confianza Y así se evitaría Un montón de problemas Imagínese Qué lindo sería Que el hijo venga Y confíe Con el papá Tranquilamente Hablando de todo La confianza te gana Claro La confianza no se impone Claro La confianza uno gana Vamos a hacer la pausita Señoras y señores Con Maratón Sport Ya volvemos Porque señor Andrés Pinoza Nos va a decir Qué va a pasar Mañana y el domingo Y lunes también hay No No lunes no hay En el torneo De ecuatoriana fútbol Entonces las siguientes semanas Hay lunes Vamos a la pausa No toque ese control Porque enseguida Volvemos con más De la noche es nuestra 2.0 Lo que para todos es Para mí es un reto En sus marcas Listos Fuera Lo que para todos es Para mí es un nuevo partido Si todo lo ves deporte Este regreso a clases Equípate en Maratón Adquiere tu kit escolar de niño Por tan solo 54,90 Y tu kit escolar de adulto En 64,90 Encuentra todo Para este regreso a clases En Maratón Promoción válida Únicamente con tarjetas Signers Club Titanium Visa Discover Visa Y Mastercard Banco Pichincha Aplica en restricciones Ya estamos de vuelta Con mucho más De la noche es nuestra 2.0 Ya estamos de vuelta con ustedes Recordando que el día De mañana A partir de las 19 horas Con 5 minutos Represaremos el programa De Washington Moreta Nuestro invitado Que estuvo Precisamente En la noche De ayer Y yo ayer decía Que yo a Washington Moreta Le admiro bastantísimo Un chico Emprendedor Un hombre que tenía Su carrito No es ni tan chico ya El chiquito Pequeno Ah bueno Pero yo pensé que decía De verdad Aprender a él Claro Se compró su carrito Haciendo mucho esfuerzo Luego dijo No Quiero comprar mi terreno ¿Qué le parece? Mi doc me dijo Voy a vender mi carro Me parece bien Vendió el carro Después dijo Voy a hacer un préstamo En el IES Quiero construir Mi casa Hoy tiene Un mini Edificio De cuatro pisos Ve usted Voy a poner un negocio Me dijo Hoy tiene Una especie De delicatese En su casa Un mini Un mini Un mini Market Diríamos Un mini Market Vea Eso es hacer Eso es Eso es Quien sabe Que cuantos sacrificios Habrá hecho Washington Pero Pero Es la forma De querer hacer Mucha gente Se queja Ay que yo soy pobre Soy pobre Soy pobre No aprovechó en su vida Si fue un borracho Fue un drogadicto En su juventud ¿Qué espera? ¿Qué esperaba? Que le vio a caer la plata Del cielo Si no se preparó Entonces Yo creo que no hay que quejarse Ni estar hablando De pobreza Nada por el estilo Porque ¿Cuánta gente pobre Ha llegado a ser millonaria? ¿Cuánta gente pobre? Fruto del trabajo Fruto del esfuerzo Yo le conozco Al señor Marcelo Castro De la cevichería Rumiñahui Claro Él comenzó a vender ceviche Primero Vendía otra cosa En una carreta Después comenzó a vender ceviches En el garaje De su casa Sí, sí, sí Y de a poquito Fue creciendo ¿Cuánta gente Que le tendrá envidia? Ay El señor de la cevichería Vea lo de la cevichería Tiene como 38 años Y le Tiene negocio ¿En qué andará? Que ahora está Teniendo Plata Claro El señor de Los Jodox De la González Suárez Quienes iban a la discoteca Yo no iba Ni siquiera conocí Del hotel de Quito Vendía Jodox En un carretito Como los carros Que regalaba La señorita Laura El carrito Jodajero No sé Debe ser así Es un carrito chiquito Claro Los chiquitos Los de Jodox Quedaba hasta La madrugada Vendía De pronto dijo No Voy a poner Voy a alquilar Un puestito Le pone Casi casi Donde era antes Ahora Esquinero En la casa Del doctor Diego Merino Naranjo Ahí está Los Jodox Pero tiene Varias Y luego Que le fue bien Comenzó a vender Franquicias Claro Dos casos Dos casos Y de estos Deben haber Cantidades Pero la gente Que se queja De que hay Los pobres Que somos Llorones Es gente Que definitivamente Lo único que demuestra Es querer Entre comillas Granjearse La voluntad Del pueblo Pero al final Si ellos Analizan Cómo fue su vida Van a ver Que por eso Son unos fracasados O no tienen Los recursos Económicos Necesarios Vamos con la fecha De mañana Mañana juega El club deportivo El nacional Es clásico O no es clásico Nacional Aucas No Nacional Aucas 18 horas 18.30 18.30 En el estadio olímpico Atahualta 20.30 A salir el día Sábado Bonito partido Me parece que va a ser Bonito partido Eso miraré Por la televisión Tranquilo Sin problemas Voy a ver Por la televisión Muy bien El día El domingo ¿No hay dos partidos Mañana? No Solo ese Domingo El domingo Al mediodía En Manta Juega el Delfín Frente al Macará A las 12 Delfín Macará A las 12 horas Y regresa La Tuco Ordoñes Ya vuelve Así bien Luego la lesión Delfín Macará Si me voy Fuera de la ciudad No voy a ver el partido No No Que yo ni aquí Ni así Si tenga televisión No porque Yo estoy en la casa Y así Pero Pero haciendo un zapping No es que se va a quedar Viendo todo el partido O si No por ejemplo Mira yo me quedo en la casa Mi mujer está cocinando Me quedo Me pongo a ver el partido Y hasta cuando Mujer Pablo baja Ya está a comer Ya pero no es que va a estar Que bestia No 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 para estar en una reunión familiar sueño con eso eso es bonito los domingos a mí también me gusta cuando me reúnen familia una buena comidita y ya sí, sí, sí y la conversación en familia es súper sí, ahí se habla se conversa domingo a las 18 horas juega el Barcelona el Emelec recibe a Barcelona el Clásico Nacional Barcelona ¿qué? no, es Clásico Nacional Clásico Nacional, hombre Clásico Castillo pero nomás Clásico Nacional déjense de ser regionalista ¿por qué? es el partido más importante que ha habido ¿cómo que no? aquí en Quito no tiene tanta acogida el Clásico del Astillero por eso es Clásico del Astillero ¿y en Manaví? ya, pero en Manaví en Asuay ya, ahora a ver entonces en Roja en Esmeraldas y Barcelona Liga ese no acoge igual ese no es Clásico es Partido de Moda en este momento y Partido de Moda en Quito para ver si la Liga pierde el invicto en Guayaquil ni de broma no, no, a mí desde hace rato cuando Liga Deportiva Universitaria ganó las Copas Libertadores le superó a Barcelona vienen a vienen a hacer eso para mí ese es el Clásico Nacional Liga Barcelona ¿quién te va a creer ese Clásico Nacional? ese es el Clásico Nacional por ejemplo acá en Quito mucha gente poca le interesa el Clásico del Astillero a los hinchas de Barcelona a los hinchas de Melec pero de dígale a otro hincha no Liga Barcelona el Clásico a las 18 horas en el Capo 18 no voy a salir porque le juro se podría estar ría a los centros comerciales a ver cómo está la gente no aquí aquí no pasa nada yo quisiera ver ¿has salido alguna vez de un Clásico? sí unas dos que tres no yo no me acuerdo una vez de un Clásico en el Astillero estábamos hasta con unos amigos en un bar ponga música y ya deje viendo ahí solo para ver pero no es un chiquito ¿qué lado? ¿qué te va a importar? voy a ver si a mi mujer el día domingo le invita a un centro comercial le llevo a un centro comercial para ver a dos me voy al Quicentro ya y me voy a CSI y de ahí vamos y hago y hago un periscopo para que ustedes vean y de ahí cuando juegue Liga Barcelona hágalo mismo pero depende de la hora también no, no pero digo ¿cómo que no, no? cuando juegue Liga Barcelona sí, sí pero ponte vos que el partido aquí en Quito sea las 18 horas haré lo mismo pero para ver Liga Barcelona ¿qué? obvio que aquí va a haber interés ya me gustaría ver Guayaquil para ver cuánta gente ve Liga Barcelona o me gustaría ver en Cuenca cuánta gente ve Liga Barcelona Liga Barcelona sí le ven no, papá sí le ven para mí a ver cuando juegue en Quito en Guayaquil puede haber una expectativa ¿por qué? ojalá que mi Barcelona gane por eso al momento que le gane pero ¿sabe por qué es? y yo creo porque siempre ha sido en Guayaquil ellos mueren y dicen todas las semanas se habla del clásico del astillero el clásico el clásico viene acá un partido importante Liga Nacional Liga Quito no, no es clásico es un partido más no, no es o sea nosotros mismos rechazamos eso o sea desde allá desde ahí comenzamos a decir no, este no es un partido sí es partido importante pero no es clásico acá también en Quito entonces acá en Quito ¿cuál es el clásico? entonces va en el clásico el Aucas con el Nacional no, ese no es clásico clásico del sur puede ser porque ahí se pere a los hinchos cuando juegue el Deportivo Quito con Cumbaya vaya al clásico no, ese no es clásico es Polinacional el clásico del Tolete por ejemplo ¿por qué debe hacer eso? clásico de las Fuerzas Armadas pues fuerza pública la policía frente a los militares y ya no hay fútbol el lunes de ahí al martes juega Ecuador-Guatemal Ecuador vamos a ver cómo está el asunto de Ecuador la selección del Ecuador ¿qué me quedé sin internet? ah no, aquí está hoy Ecuador ah no, tengo yo el partido Ecuador solteros contra casados dicen que está el partido a ver Ecuador claro, partido Turro yo gastarme 10 dólares 1-0 mismo, sí 45 minutos ya se terminó el primer tiempo con 10 dólares vea, le juro me voy mañana al mercado y compro unos 3 dólares de motecito con cosas finas no, ahorita mismo a la hora del almuerzo a esta hora no venden no, pero ahorita puede comprar algo de comer con 10 dólares mañana para en el desayunito comer el motecito que es súper calentito y preparan en el mercado a mío del barrio es un mote la gente sabe hacer filas impresionantes si hay 3 puestos de mote solo esa señora tiene oiga, es cierto antes de irnos ayer sintió el temblor no, Pablo Mauricio se acercó sintió el temblor no, y vos tampoco no, yo tampoco 6 y pico fuerte dice que ha sido especial en en Riobamba Chimborazo sí, por la edad que se sintió fuerte Guayaquil también dicen que Guayaquil, Cuenca Guayaquil, Cuenca y Riobamba me parece yo en la mañana estuve trabajando ayer en la universidad y en un momento que terminaba sentía la presión que tengo digo pero que ventana si aquí no hay ventana y me puse a ver como 4 veces a quien estaba teniendo de haber dicho y este que le pasa ventana, ventana no hay ventana al seten unas lámparas pero colgantes que cuando hay movimiento es claro nada o sorpresa de noche el temblor en la radio y ahí que su piso piso 13 claro había estado el doctor Maldonado aquí nos aguantamos en el temblor le había dicho al operador ponga nada más lo que quiera te lo quito se fue claro ¿qué va a ser? oiga pero hubo en diferentes países por ejemplo en Fiji terremoto de 8.1 en Japón 8.1 ya es terremoto temblor de 6.7 en Japón bien destruido muchas cosas en Panamá de 5.6 en Ecuador 6.6 y en Chile fue un sismo de 5.8 sabes que a lo que yo si tengo no solo respeto sino miedo a la naturaleza es la naturaleza la naturaleza imagínate vos un terremoto yo lo que pido Dios no quiera que pase alguna de esas desgracias yo voy a estar con mi familia debe ser desesperante que tú estés aquí que sea una cosa bárbara usted no estuvo en el terremoto que hubo aquí o en Gambato fue aquí hubo un terremoto o no no aquí ha habido fuertes movimientos terremotos no pero así que sea se destruya como fue en Gambato no 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 imagínate que tú salgas y lo hayas destruido todo pero el que hubo en Gambato se sintió acá fuerte verás que yo tengo una anécdota de eso el Gambato fue en el año 46 creo que fue ya en la presidencia Galo Plaza Lazo yo tengo presente que yo estuve yo soy del 53 yo tengo presente yo las imágenes las tengo aquí cuando yo hice mi libro fui a la biblioteca y yo veía las fotografías y no me sorprendía yo vi eso era un déjà vu suyo no me preguntes pero yo siempre he dicho yo más bien creía que el terremoto de Gambato fue en mi época ya he vivido ni remotamente ni remotamente eso se llama déjà vu cuando usted algo pasó soñó y después ve y dice no esto yo ya pasé pero de pronto fue un sueño o algo o de pronto yo soy reencarnado que no creo en la reencarnación póngase que ya fue su vida ahí Pablo Mauricio dice que es la última reencarnación que yo cuando muera es para siempre que ya yo ya estoy en la última yo no creo en la reencarnación no yo tampoco yo no creo que ya se muere hay un egoísmo total que solo nosotros estemos viviendo 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 no no creo en la reencarnación no tampoco bueno amigas y amigos ha sido un gustazo tener a ustedes no sé qué pasó con Pablito Andrés Carrín Cristina le esperamos que se tome una buena pastillita un analgésico para que su dolor de cabeza se mejore y el día lunes Dios mediante estaremos con ustedes mañana a las 19 horas 5 minutos el reprise de la entrevista de Washington Moreta hoy a las 23.30 verás lo que dije de Pepe Pancho Ceballos mucho gusto despida señor un abrazo para todos feliz viernes un buen fin de semana y los esperamos mañana en el reprise buenas noches las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos lo que para todos es para mí es un reto en sus marcas listos fuera lo que para todos es para mí es un nuevo partido si todo lo ves deporte este regreso a clases equípate en maratón adquiere tu kit escolar de niño por tan solo 54.90 y tu kit escolar de adulto en 64.90 encuentra todo para este regreso a clases en maratón promoción válida únicamente con tarjetas designers club titanium visa discover visa y mastercard banco pichincha aplica en restricciones cae la noche y las luces se encienden la ciudad se prepara para hacer parte del espectáculo todos están listos y desde sus puestos esperan ver a sus estrellas favoritas la hinchada desborda toda su emoción